¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay de Super Monkey Ball Banana Mania. Yo soy Alcer y estoy acompañado por Tierra. ¿Cómo están queridos fans de la banana? Siéntate Tierra, siéntate a jugar. Fans de las bolas y el plátano. Ahora sí que qué bolas las del chango. Y ve cómo se dibujó. Ahora sí se dibujó muy bien. Se dibujó el chango. Lástima que nos quemamos ese título ya no unidos. Lo podemos repetir, lo podemos repetir. ¿Tú crees que sí? Sí, tal vez sí podemos. Órale, oigan, fíjense que este título está basado en el original de Amusement Vision. Hay uno de los departamentos de desarrollo de SEGA. Que ahorita creo que ya valieron verla, pero que estaba tu tío bronceado, Toshihiro Nagoshi, a cargo de ellos. Este es un título originalmente de noviembre de 2001. Exacto. Bueno, si nos vamos ya más estricto sería septiembre porque es un título de lanzamiento para el Nintendo GameCube. En Japón. Y en esta nueva etapa de SEGA en esa época pues estaban ellos partiendo de lo que era su business que era hacer hardware y hacer consolas y de repente pues tuvieron que repartir todos sus esfuerzos y desarrollos para repartirlos entre Xbox, Playstation 2 y GameCube. Que con GameCube le entraron chido. Con GameCube le entraron tupido. También Xbox siempre ha tenido como ahí como un commitment con SEGA y siempre inclusive el Xbox original de cierta manera era como una evolución de lo que era el Dreamcast. Exacto. Y se notó en muchísimos títulos que estuvieron como Shenmue, Gone, Valkyrie, Jet Set Radio. Pero como que todo el lado de que tenía que ver con Sonic. Se quedó con Nintendo. Y con todo el mercado infantil como que se quedó más con Nintendo. Aunque pues realmente medio atendieron a todos y a todos como que repartieron a Sonic también, ¿no? Ya después un poquito en Play y en Xbox lo repartieron, pero Nintendo tuvo primero que Sonic Adventure, Director Scott. Sonic Adventure, Sonic Advance, Chuchu Rocket. Exacto. Porque Chuchu Rocket ya nadie sabe, ni Chuchu Rocket sacó. Chuchu Rocket es lo máximo, Chuchu, Chuchu Rocket. El último que sacó de Chuchu Rocket fue Apple Arcade. Ahora, tengo entendido en cuanto al tema, si ustedes no ubican el tema de Monkey Ball. Monkey Ball es un título muy de su época y también es un título que claramente siento que el primer título tenía toda la intención del autor. Y el segundo título ya no está tan pulido, pero al mismo tiempo tiene como... Ah, ya después es puro desmadre ya después, ¿no? Puro desvergue, ¿no? O sea, Super Monkey Ball en cuanto a su diseño o mecánicas que lo conforman, pues como Tierra ha estado mostrando en estos minutos. Estos son escenarios en los cuales una canica... ¿Una canica o qué? Sí, lo que tú mueves básicamente es el escenario. Es el escenario. Y la canica se mueve para llegar a esta meta que está aquí atrás. O sea, ¿me estás diciendo que Ai Ai no está haciendo nada? No, tú haces todo. Ai Ai es el chango, el que se dibuja. Exacto. Bueno, en esta entrega, pues este juego intenta ser como un Greatest Hits, ¿no? Este es un Greatest Hits de los primeros títulos e incluye hasta los minijuegos, ahorita lo vamos a... Junto con algunas modificaciones de Quality of Life y para que sea moderno, de que puedes subir tus scores a internet y competir. ¿Y la brincada, Tierra? La brincada, pues solamente es si agarra mucho vuelo y agarra una rampita, ¿no? Pero había un modo, ¿no? Hay un modo especial. Ahorita los tiene, ahorita lo vamos a ir calando. Ahorita me metí. Tiene un modo historia con una historia de el chango malo es malo y ellos ayudan a que no sea malo. ¿Y cómo lo haces? Pasas los niveles, ¿no? No hay la gran cosa. Sí, en cuanto al diseño de Super Monkey Ball, creo que Sega finalmente la adopta como este espacio de experimentación en el cual, pues básicamente pueden meter no solo a los changos, sino ahora como que están haciendo más el mame como casi casi de gachapón de que cada... de que metan como varias de sus franquicias a estas escenas. Como un All-Stars, ¿no? Ahorita vamos a ver, aquí está Sonic, está Beat de... Me agrada que Sega lo haya agarrado como este concepto muy básico en el cual pueden como poner algunas de sus franquicias dentro de las caniques. Exacto, ahorita ponemos a Sonic. Sonic, ¿y qué está bonito? Porque cambian los plátanos por anillos dorados. Sí, ahora en su momento, o sea, si bien posteriormente la serie de Monkey Ball llegaría a otras plataformas, pues de principio era una de las exclusivas que había para Gamecube. Era uno de los juegos que, ¿no? Te está bateando pero chingón, ¿eh? Déjame decirlo, me va a salir. Pobre, pobre, lo dejaste ahí todo churido, pero... ¿Podríamos decir que este concepto de esferal, pues viene desde mucho tiempo atrás, inclusive del mismo Mark Cerny con Marvel Madness? Puede ser, y también a mí se me hace como muy Japón, como tú le decías, como yo creo que este tipo de... ¿Como muy pachinko? Como muy pachinko, de hecho hasta esta bolita que se abre al final se usa mucho en fiestas de Japón. Simón. Sí, Super Monkey Ball, pues no oculta sus raíces, ¿no? Siento. Muy japonés. Obviamente los niveles al principio es como fácil, ya luego se empiezan a poner medio cabrón. O sea, sí, hay un punto donde ya... O sea, la otra vez que jugamos, que está ahí con Folky, tardé como una hora en pasar un nivel, ¿no? O sea, ya es de repite y repite y repite y luego si quieres agarrar todos los plátanos, si no los quieres agarrar, si hay unos que tienen atajos para que simplemente te vayas más rápido, otros tienen salidas mucho más difíciles, si bajo la plataforma ahí está. Por ahí también el... Yo me acuerdo que en el lanzamiento del título en América, Sega como que estaba explorando como nuevos modelos de negocio al punto en el que tienen por ahí un patrocinio de Doll, si no me equivoco, que pues Doll, si ustedes han ido a Disneyland, ahí en el Tiki Room, tiene como este pinche heladito y la chingada, es como muy... Junglal. Yo creo que va... Es una de las... Del Product Placement o de las campañas más ad hoc que ha habido a un videojuego, ¿no? El que hayan tenido como ese tipo. Obviamente solo en Estados Unidos pasó eso, México simplemente nos llegó Monkey Ball y ya, ¿no? El Club Nintendo te habló del juego. Pero, o sea, aún en la versión que nos llegaba a México, el logo de Doll estaba ahí, ¿no? O sea, era como... Yo creo que lo que estaba intentando hacer Sega con este concepto era hacer un concepto muy básico al cual pudieran como atarlo a un montón de cosas. Casi casi como lo que Nintendo hace con Kirby, güey. Sí, pero pues con estos changos no sucedió tan así, ¿no? O sea... Sí, no. Y de hecho, durante un tiempo, no sé si tú te acuerdas cuando estaba el Wii, que el Wii tenía mucho sentido este... El control de movimiento. El control de movimiento. ¿Hay uno de Wii? Sí, Marvel. Se llama Cororimpa. Y Cororimpa es... No sé si es mejor título que esta madre, pero sí estaba como muy atado a las posibilidades que tenían como los controles y periféricos del Wii. Y me salió. Hace poco, hace un año, vimos Banana Blitz, que también era un remake de uno de los títulos que estaban ahí en el Nintendo Wii. Y ahora pues estamos viendo este lanzamiento más como para todas las plataformas. Sí, este está hecho para todos. Incluso trae una edición física, es como especial, porque trae un librito y todo. Y es por el aniversario de Monkey Ball. El último juego en el que estuvo involucrado tu tío, este... ¿Bronceado? Bronceado. Nagoshi. Y hasta en la promoción salió él con... Hay una morra que canta la rola y salió él cantando ahí con la morra y todo. Sí, pues fíjense qué talentoso es Don Nagoshi, ¿no? O sea, él pasa de Monkey Ball a F-0 GX, güey. Y luego se avientan los Yakuza y... O sea, yo viendo Monkey Ball así, mucho de lo como trabajo técnico y de arte, sí fue llevado a F-0. O sea, estos fondos como de lava, güey, las mecánicas de cómo se mueven los escenarios y todo. Sí, sí, sí. Como que sí medio se traslada todo eso a F-0. Pero, obviamente, Monkey Ball es un juego arcade, o sea, ya empieza con unas cosas muy raras. Claro, o sea, el sentimiento de escala, tú dices que se traslada a F-0 GX. Sí, más o menos. Sí, yo también estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Como que estaban... Como que ya sabían trabajar muy bien como este... ¿Cómo le llaman? Skybox, ¿no? Como estas esferas, como estos mundos. Skyboxes. Y el hecho de la velocidad, pues aquí te dice que vas a 100 kilómetros por hora y todo un cotor. Ese nivel es muy bonito. Bueno, es divertido. Sí, fue eso. Hay unos niveles que... Precisamente a eso me refiero con que el primer Monkey Ball... Te puedes dar cuenta de que en el primero estaban como muy divertidos cuando estaban diseñando los niveles del juego. Era como, vamos a hacer un espiral, vamos a hacer un espiral. Se ve que aplicaron como muchas ideas que tenían a muchos de los niveles y en el segundo ya se siente como un poquito más... Como un resultado de... Como más... Ni siquiera enganchado. Siento que el primero tienen todavía más idea. Como que es mucho más fresco el primer título que el segundo. Sí, el segundo se siente como... Yo le diría como más 3D deseado. Sí, yo lo jugué en Xbox ese, el 2. El Super Monkey Ball 2 porque ese ya salió en todo. Ya salió que en Play 2, que en Gamecube, o sea... Ya no era algo exclusivo de... De Nintendo. De Nintendo, ¿no? Y el personaje pues cuadra bien con Nintendo, ¿no? O sea... Extrañamente ahí hay por un tiempo... Muy raro. Y su compa, su familia, el changote. El changote y el ruco y el bebé, ¿no? Si acaso tuvieron como un minuto de fama ahí cuando estaba Sonic en Sega All-Stars Racing Transformed. Que estaba como el... Ahora sí que el fanservice de Sega a todo lo que da. Pero posteriormente se apagó un poquito todo ese mame, ¿no? Le pasó como a las otras 32 mascotas de Sega, ¿no? Sí, amor. Es así como... Ah, Ristar daba el banderazo de salida, pero hasta ahí, ¿no? No hay más para... ¿Se llama Billy Hatcher? Billy Hatcher de Gamecube, güey. Billy Hatcher yo creo que se acuerda a su mamá, ¿no? O sea... Fíjate que en su momento yo sí quería a Billy Hatcher. Más bien es que tenía uno que poner sus prioridades en decir... Tengo que mantener las tres consolas, ¿qué me alcanza, no? Porque ya también sí tú le querías entrar a Billy Hatcher. O sea, algo que en la época era como muy característico de tener a Sega repartiendo juegos para todos... Era precisamente el elegir... ¿Cuál sí te llevaban, no? ¿Sonic? No, no, que si Shinobi, que si... Que si, por ejemplo... ¡Oh, de esta locura! ...Gun Valkyrie, o que si compraba Jet Set Radio, o Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 Battle y la chingada. Pues una época muy fructífera para... para Sega, ¿no? Le fue bien, le fue bien publicado. La mayoría de los... todos los juegos que has dicho son populares y vendieron bien. Gun Valkyrie sería el más de... Como de nicho. De nicho, de culto. Pero al día de hoy, o sea, hay fans de Gun Valkyrie y son así como... Bayonetta misma, güey. Pues Bayonetta... el juego es todo un tributo a las... No, me falló. A muchas de las franquicias de Sega, ¿no? O sea, siento... siento que... Extrañamente, Sega como que... No... no... no encuentra mucho como una estabilidad que le permita como... Como también explotar sus franquicias como debería. Como que... siempre han apostado por la cantidad, ¿no? Siempre han apostado por... Les falta marqueteada, tal vez. Ajá, se echan un pedo y ya sale una conexión... una colección de Genesis. Pero es así como, güey... ¡Oh! Pues, ¿cuántas colecciones de Genesis...? ¿Qué opinas de que este nivel se llama totalitarismo? Está... Tiene... sí, tiene unos de repente... ¿Tiene agenda? Entonces, tú dices... Pues, un poquito... Pero en el tema de... de Sega, yo creo que... Sega ha... 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 ha publicado... Ad Nauseam... Cosas de Genesis... Y a las demás consolas no les ha dado tanto cariño, ¿no? No, Saturno... Saturno no existe... Y no mames... No, Saturno no existe para ellos. Saturno no existe para ellos. O sea, ¿acaso Space Channel 5? Ahí como que... ¿Se acuerdan? Ahí en el Dreamcast... En el 360 salió una colección de Dreamcast que traía Crazy Taxi, este... Crazy Taxi pues ya nomás sale como de invitado, ¿no? En muchos, en muchos, este... juegos de Sega. Va a ser trampa. No trampa, pero... Yo tengo hasta el de PSP, Fair Wars... Hay uno de Advance también. Y ahí así te ven muy baboso. Dice, ¿quieres ayuda? No. Y la ayuda lo único que hace es este... ¿Y no puedes cambiar de... 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 de mono? De chango, sí. Hasta cambiamos. Ahí solo es de paciencia y salivita, ¿no? Sí, pero luego ya... Hay una comunidad muy grande como de Speedrunners y gente que le traba... ¿Y qué mamadas ya hacen, güey? Hacen mames así como de, güey... Si deja apretado un ángulo de 45 grados al principio hacia la derecha... Y da un salto enorme y llego de una. Y así como, ah, ok. Ahorita sí que les vemos un... Como los récords, mira aquí. Voy a ponerle a banda que... A lo mejor ahí agarró mucha velocidad, saltó y logra manipular... Sí, hay banda que ya... De hecho, tengo entendido que para mucha banda que hacía ese tipo de cosas en el primero... Como que lo... nerfearon un poquito, ¿no? Como que lo nerfearon, sí. Le quitaron ese tipo de cosas para que sea divertido. Sí, porque mucha gente era... Todo lo quería resolver como brutalmente, ¿no? Todo lo quería... No se puede, o sea, de repente puede salir de suerte algo medio brutal. ¡Brutal! Y también es medio parte de la magia de Monkey Ball el... Ah, verga, de pura chiripa me salió ese salto, ¿no? Sí, o sea, ahorita... Pero ya ahorita ya empezamos a llegar. Este es el nivel 20 del juego y yo ya estoy teniendo problemas, o sea... Pues desde el pasado ya te veías sudando este, tío, tío, ya. Ahora, ¿a ti te tocó en su momento, tío, tío, o no? Sí, 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 lo jugué justo cuando salió en GameCube. Ahí fue, cabrón. Pues sí, ¿qué más jugaba uno, no? Era esto Luigi's Mansion, ¿no? Había Luigi's Mansion... Porque Pikmin salió unas semanas después, ¿no? Pikmin tardó en salir. Digo, ni tanto, pero salió... Este fue el que le compró... O sea, me compraron, me acuerdo que Luigi's Mansion y Web Race. O sea, ¿tú con qué estrenaste tu...? Luigi's Mansion y Web Race. Y mis primos, como... Cabrón, pírense. Yo me acuerdo que Web Race también lo tuve. Web Race yo lo tuve, pero de una manera muy breve, güey. Mis primos estrenaron con Luigi's Mansion y Monkey Ball. No mames, ¿eran ricos títulos primos? Este... No, pero les compraron los dos porque... Fue el dilema de... Ah, ya compramos con Solic... ¿Para cuántos es el Luigi's Mansion? Para uno... El dilema del erizo. El dilema del multiplayer, así como oigan, pero pues... ¿Qué es? Bueno, se lo van a prestar y les compraron Monkey Ball. O sea, resolvieron todo con billetes. No mames, tierra, te cagaste ahí. En esa sí me cagué. Casi, casi te aplicaban una muy brava, ¿eh? ¿Te crees que esa se puede llegar así de verga? Yo creo que sí hay maneras... No mames. Te hará de ver como el récord del nivel de... Ahorita hay un... En este puedes subir tú... Como tu récord de pasar los primeros diez niveles. Yo lo hice en tres minutos. ¿Y te da el perfect play de la demás raza o no? Y el récord lo tienen un minuto y medio. ¿Este? No, no, no. El diez niveles. Los primeros diez que pasamos, los como de plantita, los pasaron en minuto y medio. No mames, ¿quién es, güey? Pues unos locos ahí. Unos dementazos, ¿no? A ver, ya. ¡Órale! Está bien Metroid Prime este pedo, ¿eh? Estoy fallando ya. Smackmon Cabernet. Ya me distraje. Mira, Tierra, te voy a preguntar cosas que te distraigan más. Este, ¿cuándo saliste de tu casa apagaste el boiler? Nunca lo apago. ¿Cuándo, ahora que venías, apagaste la luz de tu cuarto? Sí, pero acá siempre está apagada. Eh, ¿cuánto es? No. Trescientos cuarenta y siete. Ajá. Por treinta y dos. Trescientos cuarenta y siete. Verga, este. Velo, 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 velo. Hasta perdí, güey. Trescientos cuarenta y siete por treinta y dos. Tierra, está bien fácil, güey. Por cien. No mames, o sea. Son cuarenta y siete más dos ceros son tres cuarenta y dos. Tierra, te cae que no puedes concentrarte lo suficiente para decir once mil ciento cuatro. No, no, pues no. Pena, me estaba sumando. No, es más, güey. Trescientos cuarenta y siete por treinta y dos, es más. A ver, trescientos cuarenta y siete por treinta y dos. Ajá. Once mil ciento cuatro. Once mil ciento cuatro. Ok. Iba a decir ciento diez mil. Ahí te va otra, güey. Siete mil ochocientos noventa y cinco. No mames, güey. Te di, te di el cinco, te di el cinco, está fácil, ya. Siete mil ochocientos noventa y cinco. Más uno. No, pues ochocientos siete mil ochocientos noventa y seis. No es cierto, güey, no es cierto, güey. Ah, no mames, si le haya, si le haya. Sí, sí. Y aparte al mismo tiempo, el chango en la burbuja, o sea. Si tiene, si tiene su chiste, ¿eh? Ahí el. Uy, todo. Te llevaba las orejas un parque de agarras. Sí. Ahora, más importante que si quiera jugar es comprar. Exacto. El día de hoy, finalmente Amazon cedió y te das cuenta que ceden cuando no vende mucho. Y bajó de precio. Bajó de precio el juego de novecientos noventa y nueve con todo y su cajita a seiscientos y tantos. Toma dos, mañana ya no está ese precio. Pero, lo que le estamos diciendo, ah, ya cambió al, a Sanic. Y se saltó y. No, el de fuego, ya lo pasé, pasé los diez. No, güey, no, güey. Claro que sí, güey, pasé los diez. No, cabrón, güey. Mames, si pasé los diez. Hiciste trampa, güey. No hice trampa, güey. Son diez niveles por cada mundo. El, el último era el diez, güey. Sí lo pasé. Ahora, ahí te va una pregunta mientras estás a media cruzada. No, se ve dificilísimo. ¿Cuántos Dreamcasts tuviste en tu vida, tierra? Ninguno. ¿Qué? No tuve Dreamcasts. No mames, ya hiciste llorar a Folky, güey. ¿Ya hiciste llorar a Folky? Oh, Sonic. La mejor console y no la tuve. Sí, 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 sí jugué, pero nunca tuve Dreamcasts. Esa, esa es la consola probablemente más ruidosa que existe. ¿Será? Que la hacía... Me metiste un disco pirata. Y el arrancador del reno. El arrancador del reno. Aquí este, la única manera que lo resolví fue así, más rápido, pero... O sea, originalmente estás de acuerdo que Monkey Ball era para Dreamcasts. Pues sí, pero no vendió ni madre ese pobre Dreamcasts. Ajá, y tronó y dijeron, no, pues todo, da el volantazo y prográmalo para Gamecube. Imagínate cuando llega Sega y se le acerca a Nintendo y le dicen, oye, Nintendo... Tengo juegos y tú no. Que le dicen, perdimos, vamos a hacer juegos para ti. Pero también fue un win-win porque Nintendo no tenía juegos, güey. No, pues desde el 64 también Nintendo andaba flaqueando. Andaba flaqueando sin juegos y pues... Y todavía se les va a rar, ¿eh? Y le dicen, viene Sega y viene Sonic para tu Gamecube. ¿Cómo ves? Todos los... Pues era todo el mercado, ¿no? Era algo muy obvio, güey. O sea, era... Yo creo que es Sonic y Mario. ¡Oh! Pues cuánta lana no han hecho juntos los culeros en Olimpiadas. Siempre quisieron ser amigos, o sea, pero no los dejaban. Aunque más bien fue el Sonic... No este Sonic, ¿eh? Fue el Sonic, este, panzoncito. Este no es panzoncito, sí, ¿no? Sí, este es el panzoncito, pero el primero que fue amigo de Mario fue el... Fue el cholo, ¿no? Fue el cholo. No, ¿cuál cholo? El estilizado, pues. Pues el futuro, podríamos decir, ¿no? Fue el primer amigo de Mario en las Olimpiadas. Pues, o sea, ahí Sonic todavía no besaba humanas, ¿o sí? Ya iba casi. O sea, empezó a besar humanas en 2006. Faltaban unos cinco años, quiero decir, para que besara muchachas. Yo siempre he sentido que, por ejemplo, ubicas este mame de... De Sonic Labyrinth, o por ejemplo, otras cosas de Sonic que tienen que ver con un pedo más isométrico 3D. ¡Oh, no, no, no! A Monkey Ball le iría mejor si se llamara Sonic Ball. Pues ahí está, mira, está Sonic allá adentro. Pero yo creo que inicialmente sí había nacido con Sonic. Sí, que era Sonic Spinball. Ajá, y después dijeron, oye... Que a mí extrañamente sí me gusta Sonic Spinball. Sí, pero la gente no. Y yo creo que dijeron, güey, ¿neta otra vez? O sea, bueno, luego hicieron barrabasadas tipo Sonic patinetas, ¿de acuerdo? Sí, Raiders. Hay una de Kinex, si no me equivoco. ¿Cuál es el juego más culero de Sonic que tienes? Yo tengo 2006. Después de 2006, caballero. Caballero. Caballero de fin estampa, sí, ¿verdad? Caballero de fin estampa está culero. Secret Rings no diría que está culero. Está normal, pero también es así como, ah, ok. Ah, ok. Y este es el nivel que Folky me vio horas, güey. Yo me acuerdo que a veces me llevaban a Sam's, mis jefes. Y pues yo me quedaba ahí dándole como pendejo a Sonic Spinball ahí un rato. Y ahí decías, verga, ya me aburrió, pero de estar aquí a... ¡No mames! ¡No mames! Casi te sale, güey, tu chamfle ahí, güey. Tu chamflecilla. Está chido, ¿no? Que tengan como este tipo de mecánicas piedrosas y la chiña. Pero miren, les voy a decir algo. Por 600 varos, yo creo que sí lo vale. Por los 600 varos lo vale, mira, si quieres. Voy a intentar tres veces más este nivel, porque neta fue un painting de as pasarlo. 600 varos físico, yo creo que es un buen precio ahí. En todas las consolas. También me gustó mucho como, por ejemplo, cuando hicieron la repartición de IPs. También PlayStation se quedó con algunas chidas como Echo the Dolphin o como Res. Que también salieron ahí. Virtua Fighter también se quedó en Play. A Gamecube sí le repartieron chido, ¿no? Gamecube fue puro Sonic. Te acuerdas, los dos Adventures. Chuchu Rocket. Las dos colecciones. No, pero Chuchu Rocket es Game Boy Advance. Monkey Ball. Tuvo también... Game Boy Advance también hubo cosas muy interesantes como Sonic Pinball. Que salen Nights. Y también tuvimos... Además de eso, ahora que lo pienso, está Chuchu Rocket, pero también estaba... Los tres de Sonic Advance están perrísimos. Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, es verdad. Advance Guardian Heroes. Creo que se llama Gunstar Super Heroes. Sí, sí, sí. Tiene por ahí también... Astro Boy. Astro Boy, Golden Axe. También creo que hay de Game Boy Advance. Según yo, lo que hay de Golden Axe, de Advance, es una colección, ¿no? Que es la Sonic... Digo, la Sega Arcade Gallery. Me acuerdo haber visto... O sea, no me acuerdo bien en dónde, pero me acuerdo haberlo visto. Y en Cubo... Pero de Monkey Ball, cabrón. O sea, la serie de Monkey Ball... O sea, agarró primero. Hasta Wii volvió a agarrar un vuelo, ¿no? Te iba a decir, ¿qué otro de Sega? Bueno, Transform, ahí los de carreras ya fueron los que... Mira, la serie de... Ah, la verga, no. Si son un putero, güey. ¿De qué? Monkey Ball, si hay un putero. Chequen. El primero es el que le estamos diciendo. Ajá. Que es Super Monkey Ball 1 y 2, ¿no? Que es 2001-2002. Y luego llega Super Monkey Ball Junior. ¿No sé dónde estoy? Que... Da la curiosidad de que Super Monkey Ball Junior, si ustedes lo tienen en Advance... Tiene una manera de que tú haces una secuencia de botones y el juego cambia a 60 cuadros, pero pasa a una resolución inferior. ¡No! Y, pues, como que al final en el release de... Ya para público, como que Sega dijo, no, mejor déjales el framerate a 30, pero que se vea un poquito más de la resolución. Y, pues, ahí quedó. Ahora, después de eso tienes Super Monkey Ball de Engage, que si no lo tienes no eres fan. Ah, bueno, pero... No eres fan, güey. Engage no lo tuvo ni un tío despistado, ¿no? Luego tiene Super Monkey Ball Deluxe, que ese sí están... En Deluxe sí están como niveles de... en esta versión, ¿no? Como remix, ajá. Sí, que fue cuando ya llega, pues, esta... la entrega del primero a PlayStation 2 y a Xbox. Ya me atoré, güey. Luego está Touch and Roll de DS. Ese es rarillo, para que veas. O sea, no es como verlo, ajá. Porque nadie lo peló. Hay muchas cosas de Sega en 10 que nadie peló, como el RPG de Sonic. Brotherhood, no sé qué se llama o algo así. Es un RPG por turnos con Sonic. Muy raro. Este de Super Monkey Ball Adventure es de Traveller Tales y sale en Play 2 y la chingada, güey. Luego está en 2006 Banana Blitz. Que Banana Blitz ya es el que vimos. ¡Ah, no mames, señor! Remakeado y que salió el año pasado. Y que salió el año pasado. Y luego está... hay uno de móviles, si no me equivoco. Hay un chingo, güey. Ajá. En iOS, me acuerdo que cuando recién sale la App Store, pues ahí estaba Sega con un pinche... con un pinche Sonic emulado y también con un, este... Monkey Ball, ¿no? No, aplicaron... ¿Te acuerdas la Mega Man X también ahí? Ya casi llegas, pinche tierra. Pero estás a punto de... te vas a poner nervioso y vas a perder, güey. Mira, 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 mira. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! Para el Wii. Y después Super Monkey Ball 3D para el 3DS. No lo tengo, no lo tengo, puta madre, güey. Eso solo me acuerdo de haber visto la portada. Mira, aquí está lo que decía, desafío clasificatorio. Entonces, pues, contra el ojo individual, escoges un personaje. Sonic. Escoges un... ¡Ay, el de Jaxa! Un nivel y te haces tu tiempo, güey. Y trae a Beat y varios ahí de Jet Set Radio también, güey. Y trae... hay unas consolas, o sea, puedes comprar. Esa sí cuesta un dinero real. Trae un Sega Saturno y un Dreamcast y cosas que puedes... que giran. Sega Satán. Oye, mira, no me acordaba de Super Monkey Ball Banana Splits para Vita. Y creo que lo tengo. No, pero en Vita también... Sí, no, no, no. Pues es que acuérdate que cuando salió Vita, pues la gente creía que iba a triunfar. El Nintendo Wii. Y no, mi cabrón. Y ese fue ya, pues, de los últimos, ya... O sea, las últimas que salen glaseadas. Ya fue el de Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Y Super Monkey Ball Banana Mania, que es este. Que nosotros, la neta, si les vamos a recomendar con... Si le entran a la serie con este, creo que esta es la manera correcta, ¿no? Sí, y aparte, ve, trae un señor adentro de una bola. Trae un señor adentro de una bola. Ya de plano. Pero sí, este sería como... O sea, si ustedes me preguntan, ¿con cuál juego inicio en la serie? Este. Este es el bueno. Y vale 600 pesos. Aparte, creo que trae un librito ahí que los va a hacer felices y contentos. 600 pesos físico con todo y una cajita ahí. Es muy parecido a la edición de Sonic Mania Plus. Kimón. Así. Pero, pues, yo lo veo muy bien. Está muy bien. Mira, trae... Ya les mostramos... O sea, perdón por no mostrar niveles más avanzados, muchachos, pero... Pero, pues, si ustedes quieren hacerlo, pongan su propio puto canal. No, pero es... Uno es menso, güey. Está difícil. Es un juego difícil también. Por ahí... Se pone muy difícil. Pues sí, sí es difícil, güey. Está la tiendita. Aquí donde puedes comprar personajes. Le puedes comprar este... Gorritas y lentes. Esas gorras a Manolo le fascinarían. Mira, puedes desbloquear estos modos especiales. Que son como filtro. Shader. No te alcanza por... No, sí me alcanza a mí. ¡Pabre, güey! Tiene modo foto. ¿Quién querría jugar Monkey Ball en blanco y negro? Tierra, neta. No sé. Mira, compras bolas. No mames. ¡Fútbol! Te compro unas bolas porque te hacen falta. Así ya, ¿verdad? Y luego le dice... A mí, ahí está el que se hace unas líneas donde te pone... Te ranquea. Y te dice, a ver, ¿dónde estás? Y dice, ¿qué? A ver, a ver. Yo hice tres minutos en ese... En los primeros diez niveles. Y pueden ver a los enfermazos. ¿Un segundo treinta y dos? Un minuto treinta y dos. No, no lo puedo ver. Ah, estaría bien ver. Estaría bien chido ver el Perfect Play, ¿no? El Perfect Play, ¿no? El Perfect Play, ¿no? Aquí en opciones es donde le mueves a lo de sensibilidad y la chingada. El renderizado es el que compramos. Aquí, un cromático. Qué tristeza jugar Monkey Ball. Y luego tiene esta sección de minijuegos que también algunos hicieron desde entregas pasadas. Y tiene la carrera, lucha. Tiene el futbolito, ¿eh? ¡Tiene el futbol! ¿No trae billar de bolsillo? Aquí está billo de bolso. A ver. No, pues muy completo, güey. O sea, a eso me refiero con que creo que este es el juego perfecto para iniciarse en la serie. Es como de total experience. Sí, yo también estoy... Y estamos jugando la versión de Switch, ¿no? Pueden jugar... También se ve que esta chingadera va a llegar a un punto donde va a estar a 10 pesos, ¿no? O sea... O sea, va a acabar. Pues sí. Pero mira, ¿y tú sabes jugar billar tierra? Más o menos. ¿Te acuerdas de cómo era ese... Cómo funcionaba eso para... Para medir quién empezaba, ¿no? Era dejarla al centro, ¿no? Es como jugar rayuela. Simón. ¿Tú tenías algún, compa, que su vida era ponerle tiza al taco? Yo también. Yo creo que él se visualizaba y creía que se veía buenísimo, güey. Mientras... Nomás estar... Y luego que llegara a su casa y todo lleno de tiza. Y le decías... Mira, ahí va el uno. ¿Te acuerdas de que había banda de que si no la cantas no vale? Si no decías la uno a esa... Ya fallé, güey. No, y ya la metiste y creo que perdiste, güey. Falta. Pero sí tiene... Y ahí está jugada. ¿Qué tal la banda que decía... No, desde la primera sí se fue a la... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, niña? Pues déjala. Ah, o sea... Se aventó carambola. Se aventó todo el cálculo matemático. Para que falle, para que falle, mira. Tómala, te chingó. ¡No, ma! ¡No, ma! Esa no vale, tierra. Esa debería sentirte mal, güey. Te aprovechaste completamente. Pues ella, por hacerle ir al... Y aparte no pensaste en futuros muy lejanos porque no pensaste dónde iba a acabar tú. Ahí está la dos. Ahí está la dos en medio, mira. Ahí está. No vale que te diga con línea hacia dónde va. No, si no fallaría. Ah, te viste de caótico, ¿verdad? De ya chingues tu madre. Ahí se la dejé ahí, mira. Pero sí, me atiene bicho. Vamos al bicho, vamos al bicho. ¿Bicho cristiano? Este, sí. ¿Tú crees que Cristiano juega a Monkey Ball? Sí. Yo creo que Cristiano ha de ser de esos de que un día se excitan y como tiene tanto dinero, dice, compra todas las consolas y ni siquiera la han llegado y ya se aburrió, güey. Ok. No puedo ver el... Tengo ganas de jugar, compra todas las consolas. Y en cuanto llegan, imagínate estar creando cuentas a cada rato, güey. Ya se aburre. Ya se aburre. Ah, ya. Renta úteros. Ah, eh, renta. Sí. Como que renta úteros. Pues, güey, qué tristeza. No mames. Eso, Folky. Como que Monkey Ball en blanco y negro, güey. No, pues eso es, yo creo que eso ahí claramente uno trae una depresión, ¿no? Alguien que ponga así el... ¡Oh, no, no! Bueno, más, güey. Qué tristeza. No, pues me gustó, me gustó el recorrido que me diste. Muy bonito, la neta. Super Monkey Ball. Si les gustan los juegos de arcades difíciles. La manía, la banana. De reto. Monkey Ball es una gran opción, güey. Y también, este, viva Gamecube, ¿no, Tierra, o qué? ¡Viva Gamecube! ¡Viva Gamecube! ¡Viva GC! Como decían algunos. ¡Eh, yo tengo en GC! ¡El Gamecube, el Gamecube! ¡Yo lo tengo en GC! ¿El gato GC? Oye, Tierra, pues, este, padrísimo. La neta. No, muy padre. No, me apresume tu cajita. La neta, este... Ahí la ponemos, le ponemos unas fotitos ahí en el gameplay. No, no, con mucho gusto. Pero un gustazo haber jugado a Monkey Ball. Claro que sí. ¡Monkey Ball! Juega con mis bolas del chango. Anda, pasenla suave. Tengan un excelente resto del día. Si ustedes son monkey boleros, pues ahí póngannos en los comentarios. A mí me encantaba la pista de Sonic en Sega All-Star Freezing Transform. Está bien, verga. Es que era una bajadota ahí. Hay caminos difíciles, como los de la vida. Se bajaban, pero por... Se bajaban por los chescos. Por los chescos. Oye, pues, qué manera tan deprimente de terminar en blanco y negro me gustó. Sí, está deprimente. Mira, tiene modo foto. Arre. Aparte Jet Set Radio y así este... Oh, está como en modo avión. Como debe de ser, tierra. Postea eso ahorita, así, mientras estamos grabando. Lo postamos, ok. Mira, ponlo así, en tu Twitter. Y lo te vas acá. Ajá. Pues ahí se ve que eres un enfermazo. Pokémon Unite y el... Aquí hay spoilers del otro gameplay que tal vez ya vieron. Ajá. Compartir y editar. Publicar solo esta. Y... Ah, mira, la gente, imagínate cuando se den cuenta de cuándo publicaste... Porque digan este... Ah, ¿ese es tu Twitter? Sí. Le pones... Hola. Oye, ponle hola, este... Ponle qué tal loquis. O ponle todo jabonado. Así, así, así. Hola cebolas. Y aparte tiene un espacio al principio. No sé si lo viste. Está verguísima. No. Sí. No. ¿No? No. Oye, pues, ¿te parece esta una manera de terminar un video, Tierra? Así termina. Así terminó. Publicado. Si ustedes hace unos días no entendían por qué Tierra había publicado eso, pues ahora ya lo entienden. Ahora ya lo entienden. Oigan, todos estos ya tienen gameplay. Mira, este, 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 este. Haciendo comerciales dentro de tus gameplays. Este, este ya hay alguno. Este también hay. Estos también hay. Este también. Este también. No mames, todo tiene gameplay. Este no tiene, este tampoco. Voxboy y Voxgirl, no. Ah, no, sí. Sí. Colección de Arcade Classics. Blazing Chrome, también. También tiene. Bayonegra. También. También. Esa fue con Artemio. Hermanos Carrión. Este también. También, también. Qué obo, eh. Cyber Shadow. Este es el juego del año. Diamond Cross Máquina. Creo que no lo hicimos tanto, sí. No. Crystals también ya tiene. CrossCode no tiene. Yo, yo prometí hacerlo y este. Story of Seasons estuvo barato hace poco. Dunwell. Mira, Dragon Quest. Draco. Casi todo tiene, casi todo tiene, sí. Oigan, banda, pues cuídense mucho. Ahí le vamos a hacer gameplay a tu tía, este. ¿A quién, a quién? Metallic Child. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Arriba. Ahí está. Este es un juegasazo, eh. Juegaxo. Pero, banda, muchas gracias. Tierra. Cuídense, muchachos. Jueguen Monkey Ball. Pásenla suave y, por supuesto, ¡Hackt! Fónalab. Bye. A la vez. ¡Hackt! CC por Antarctica Films Argentina